El torneo Seis Naciones de Rugby trastocado por la COVID-19. El partido que debía enfrentar a Francia y Escocia este domingo en París se ha pospuesto tras un nuevo positivo en el equipo galo. Se han suspendido los entrenamientos y Le Bleu están en cuarentena tras confirmarse 16 casos. Los primeros casos positivos se detectaron el lunes con una posibilidad de contaminación durante las 48 horas previas a esa prueba, que incluye el día del partido. Y el día del traslado entre Dublín y París, días en los que hubo mucha interacción, hubo una gran propagación del virus. Van a realizarse test diarios hasta el domingo, pero todavía no hay una nueva fecha para el Francia-Ecocia. Le Bleu, líderes en el torneo Seis Naciones, tras sus triunfos ante Italia e Irlanda, sueñan con volver a alcanzar el título. La última vez que lo hicieron fue en 2010. Gracias. 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 Gracias.